Voy a quitar la cámara. No sé si estoy abriendo otro enlace que no es. No sé. Lo siento, lo siento. Perdón, 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 perdón. Ya, creo que ya por fin pude. Ya quité también la cámara. Qué pena con ustedes, ¿vale? Es que el internet falló bastante. Qué pena con la audiencia de Zoom. Sí se me desconectó, pero pues el internet se me fue completamente y no me dejaba hacer absolutamente nada. Fue algo ya. Me tocó incluso reiniciar completamente el proceso. Bueno, estábamos entonces. Lo que nos interesa para Marzo a nosotros es el tema de los futuros. Listo, realmente eso es lo que vamos a enfocarnos, en ver cómo operar futuros de diferentes productos, entre ellos micro divisas, commodities, metales, gracias Pablo, e índices bursátiles, ¿vale? Entonces, vamos a enfocarnos. La historia de los derivados, para que ustedes vean que es un proceso muy interesante en el que surgen tanto los forwards como los futuros, como las opciones, pues se remonta a Mesopotamia. En aquellos momentos los granjeros intercambiaban lo que conocen hoy en día como brokers, que en ese momento claramente eran simplemente comisionistas, ¿listo? Comisionistas, que lo que nos estaban, pues lo que estaban haciendo era cobrar una comisión por simplemente conectar al agricultor con la persona que estaba comprando. ¿Listo? Se empiezan a crear entonces contratos que involucraban testigos, bienes, listo. En ese caso, pues lo más, lo más cerrado. Permitió que se favorezca esta pésima internet hoy. Bueno, ya volvimos, volvimos otra vez. Señores, voy a dejar el link de Zoom a la audiencia de Facebook. Por favor, si se quieren unir, pero es que si sigo en los dos lados con el internet que tengo, pues realmente no voy a hacerlo bien ni en uno ni en otro. Entonces, ya les dejo el link de Facebook para que se puedan unir. Les pido disculpas, pero pues hay ciertos días donde mi internet se pone realmente pésimo. Eso es lo que pasa aquí en Colombia. Les dejo el enlace y nos vemos en Zoom. Vale, ya voy a la audiencia de Zoom. Ya estoy acá finalizando el video en vivo en Facebook porque realmente no vale la pena estar en dos sitios si en uno de ellos no se está logrando nada. Vale, segundo cierro este programa, el del OBS y ya voy con ustedes. A ver, 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 a ver. Por favor. Listo. Volvimos entonces. Estábamos hablando entonces de creación de contratos, testigos, también el intercambio de bienes. Todo esto se da entonces en una época donde realmente empieza entonces el comercio estandarizado. En ese momento, por supuesto, no era estandarizado porque simplemente había un intermediario que simplemente se encargaba de cobrar comisión, que es, digamos, lo que haría un broker hoy en día en el mercado OTC. Listo. Pero, pues, a esa época se remonta en la ciudad. Por acá nos dice Aguiar, yo pensé que era el internet en Venezuela, que es súper fatal. Sí, no, acá también es igual. ¿Sabes dónde? Aguiar, sobre todo, yo no vivo en una ciudad como tal, sino en un pequeño, en un pequeño, pues, ya en un pueblo pueblito cerca de la ciudad y, pues, en internet acá es, aún no, no han logrado perfeccionar entonces el tema de la banda ancha ni la fibra óptica. Entonces, realmente hay días que puede estar súper bien, como hay días que se empiega a estar fatal. Y hoy es uno de esos días. ¿Listo? Esa creación de contratos, entonces, es lo que conocemos, lo que más adelante llevó a los contratos estandarizados y a la creación, entonces, de una bolsa de valores, la cual vamos a ver más adelante. Empecemos, entonces, con que más o menos en 1700, 1600, 1700, empezaron a existir ya contratos bilaterales de compra y venta. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Un granjero acuerda entregar 50 bushelis de trigo por 10 shekels. Precio pactado hoy, pero entrega pactada del futuro. ¿Cuál sería el activo subyacente de aquel instrumento financiero? Pues, serían, entonces, los 50 bushelis de trigo o del producto que se esté negociando. ¿Listo? Sin importar cuál sea. El subyacente siempre va a ser, entonces, lo que estemos negociando. Si yo estoy negociando en el mercado de futuros y estoy negociando, por ejemplo, el futuro del euro, pues, el activo subyacente es el euro contratual americano. Si estoy negociando el petróleo, el subyacente, entonces, es el petróleo. ¿Listo? Para que tengan bien claro. Los contratos, entonces, involucran el instrumento financiero y a la vez el activo subyacente que tiene que definir un precio. Dependiendo, entonces, del activo que estemos negociando, se va definiendo ese precio. Creo que en la CME nosotros vimos en la clase pasada cómo funcionaba esto y pudimos darnos cuenta de que realmente es muy interesante porque cada activo tiene una unidad. Bien, se puede definir en dólares. Se van definiéndose de acuerdo a sus tamaños. Si es ahora, entonces, por las onzas. ¿Vale? Si son metales. Si son, por ejemplo, bienes agrícolas. Todo tiene una delimitación muy exacta y esto hace... Lo convierte, entonces, en un mercado muy interesante. La diferencia de los forwards es que son contratos absolutamente bilaterales donde no hay una regulación estandarizada. Es decir, es como si participáramos en el mercado over the counter, ¿listo? Como si estuviéramos haciendo forex, simplemente con la aparición de un contrato que me permite negociar un precio futuro, pero, pues, que en caso de incumplimiento no hay un agente o un regulador al que yo pueda, digamos, acudir. Esa es la diferencia entre un forward y un futuro. El futuro está completamente estandarizado y regulado para que no haya riesgo de default o incumplimiento. ¿Listo? Realmente la bolsa, al crear los futuros, lo que quiso eliminar era el riesgo de incumplimiento para aquellos contratos bilaterales donde alguna de las dos partes no se comprometía con lo pactado. ¿Listo? En ese caso, la bolsa entraba, intervenía a las partes y, pues, por supuesto, sancionaba a la que no había cumplido. Si yo no tengo presente a la bolsa de valores porque no estoy negociando con la misma o la bolsa de derivados en este caso, pues, entonces, no podría reclamarle a nadie. Derivados de materias primas empezaron a surgir entonces bienes duraderos. De aquí, digamos, surge el tema y lo habíamos visto también en Psicología del Mercado Bursátil y Libre de Lars Bitt. Teníamos que tener en cuenta el valor futuro no podía ser determinado y capaz de ser transado o negociado. En 1636, un ejemplo claro fue los bulbos de tulipán. Estos se demoraban algunos dos años en producirse, otros podían tomar de nueve, doce años. Digamos que ahí es cuando empiezan esas transacciones delimitadas, de compras de esos bulbos a futuro, por supuesto a futuro, porque se demoraban, como les comento, dependiendo la hoja del tulipán, pues, tardaban mucho tiempo dependiendo de lo bonito. El problema es que surgió una crisis porque finalmente esos bulbos, como lo veíamos en el libro que leímos, pues, después terminaron sin tener un precio real dentro del mercado líquido y al no tener un precio real, pues, ya nadie los quería y empezaron a perder su valor completamente. Toda esa regulación que se dio simplemente se daba a través de contratos bilaterales y no había una regulación estandarizada. Es decir, aquellos que perdieron dinero porque no encontraron un comprador, pues, no podían quejarse porque estaban firmando acuerdos bilaterales sin estandarización, ¿listo? Sin regulación y, por lo tanto, se vio la necesidad, junto también con aquellas burbujas como la de la Street Trade Company, pues, de crear entonces un mercado que regulara estos productos y que comprometiera a que si el comprador dijo, voy a comprar unos bulbos, pues, tengo que pagar por esos bulbos sin importar la fluctuación de precio. Recordemos que esa fluctuación en gran parte se basaba en torno a las, a los fundamentales que afectaban, digamos, al producto de intercambio. Si los fundamentales lo afectaban, entonces, esa fluctuación podía ser alcista o bajista, pero siempre iba a haber entonces un agente regulador que estuviera pendiente de lo que sucediera en la transacción. ¿Cómo se hace esa transición de contratos bilaterales que no eran respetados por parte de los, de las dos partes, comprador y vendedor? Pues, empezaron a formar medios de pagarés, certificados de intercambio y, sobre todo, en la época naviera, en la época naval, pues los Bill of Laring empezaron a ser instrumentos que, digamos, le daban un contrato al poseedor de la mercancía y la naviera, en este caso, el intermediario Google Broker, definía entonces quién iba a ser el propietario de la mercancía siempre y cuando ésta llegara al puerto de destino. Eso es algo que todavía se utiliza hoy en día. Si nosotros, por ejemplo, enviamos mercancía de Colombia a la Unión Europea, pues, la agencia emite un Bill of Laring que solamente libera el contenido cuando ambas partes se hayan puesto de acuerdo, es decir, la naviera y el comprador quien está tomando los servicios de la mercancía. ¿Vale? Para esto, entonces, pues, se acuerdan términos de negociación, si se hace un anticipo y demás, lo mismo que termina ocurriendo entonces con la bolsa de valores. Ustedes se podrán preguntar ¿y cómo sabemos que ese precio que estamos viendo en las gráficas es un precio real? Como se podían dar cuenta cuando yo les mostraba el mercado de futuros y les comparaba una gráfica como por ejemplo el mercado BOTC, el precio era demasiado similar, casi que idéntico. Esto ocurre porque precisamente la bolsa se encarga de mostrar el valor real entre la diferencia de lo que delimita o de lo que define más bien ese valor real que es la diferencia entre la oferta y la demanda. ¿Listo? El BIT y el ASC. Se forma entonces a finales de 1800 principios de siglo XX lo que es la CBOT ¿listo? Que a su vez empezó a traer entonces otro tipo de instrumentos de negociación para la bolsa. El Chicago Board of Trade introduce la CBE, la CME y CME Globex que hoy en día son las bolsas de derivados más grandes del mundo y en las que me permite entonces operar con cualquier tipo de instrumento financiero que logre cotizar dentro de un futuro con un activo subyacente. ¿Cuál puede ser ese activo subyacente? Forex, pueden ser bonos, pueden ser índices, pueden ser materias primas, por supuesto, agricultura, ¿vale? Todo lo que estábamos viendo anteriormente. Cualquiera de estas situaciones se puede dar. Les traía entonces un ejemplo o varios ejemplos más bien. La cotización, por ejemplo, unos gráficos que no habíamos visto del cacao, cocoa, listo, también nosotros podemos negociar cacao. Podemos hacerlo, recordemos, de dos maneras. De la forma en cobertura, si fuéramos entonces productores de cacao o ni siquiera productores de cacao si comercializáramos el cacao físico o lo podemos hacer de la forma especulativa. Algo muy importante es que sin los especuladores, sin nosotros, que somos, nos denominamos a nosotros mismos especuladores, pues la bolsa no podría subsistir. Se necesita de los especuladores para que los mismos coberturistas logren entonces definir el precio. Hiram, me pregunta cómo se opera. Perfecto, vale. Eso lo vamos a ver en detalle en marzo. La primera semana de marzo ya tendremos nuestro primer webinar en plataforma. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se negocia, cómo compro un contrato, vale, cómo negocio un contrato de, por ejemplo, de cacao o de euro, un microfuturo, cómo pongo, cómo delimito mi riesgo. Bien, muy similar a lo que hacemos todos los días en MT4, lo vamos a ver en detalle. Lo que pasa es que cuando entremos en ese mundo de la plataforma, ustedes ya tendrán que saber y les recomiendo mucho si les interesa el tema de futuros, pues ir averiguando también por su lado qué es este mercado, porque recordemos, yo no puedo entrar en un mercado sin conocer, ¿vale? Es un mercado profesional y por ende necesito saber qué es la negociación de un contrato, cuándo tengo vencimiento de ese contrato, qué pasa si yo no venzo ese contrato, recordemos lo del rollover que veíamos la clase pasada, lo que se puede hacer en caso de que el vencimiento del contrato se aproxime. ¿Qué pasa si compro un contrato poco líquido? Y en todas estas cuestiones el mercado de futuros es muy similar al mercado OTC, pero tiene cuestiones gubernamentales y que afectan bastante a la hora de negociar, entre ellas el margen por cada activo y ese margen se define realmente para que la gente o los inversores que entren al mercado de futuros pues lo hagan de manera profesional. Estoy seguro que en algún momento tendremos la posibilidad de operar cualquier activo en el mercado de futuros sin necesidad de tener un capital tan grande como los 20 o 25 mil dólares. Pero esto dependerá en gran medida del profesionalismo de los inversores que entran. Si ustedes miran las estadísticas de cuánta gente pierde en Porex, las estadísticas arrojan un 87%. ¿Vale? 87% de inversores pierden en Porex. En futuro esas estadísticas se reducen a un 65%. ¿Qué tiene que ver? Pues que en futuros la mayoría de personas que ingresan ingresan con cuentas superiores a los 20 o 25 mil dólares y es distinto uno arriesgar 50, 100 dólares con lo que puedo entrar a Porex que tener una cuenta de 25 mil y simplemente darme el lugo de quemarla. Gira puedes buscar en Investopedia ¿Vale? Es una excelente página. Puedes buscar también en la página de la bolsa de valores CME Chicago Market Exchange y Microsoft 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 www.com Microsoft Microsoft ui y está tan pésimo el internet que el mismo el mismo se desconecta solo se desconecta solito que pena con ustedes ya volvió se había ido el internet momento entonces no se preocupen que eso de igual manera lo vamos a ver a medida que vayamos a negociar podemos hacer una clase de solamente futuros de forex futuros agrícolas futuros de bien mientras le cogemos el ritmo y después ya hacemos el análisis únicamente para los activos pues que no podemos operar en mt4 como los entonces criptomonedas como el bitcoin el ethereum y también por supuesto en materias primas agrícolas es menor riesgoso que el forex muy buena pregunta gira realmente tienen el mismo nivel de riesgo vale tienen un apalancamiento muy similar pues apalancar igual tanto el mercado futuros como el mercado forex la diferencia es que su mercado profesional que quiere decir esto que si por algún motivo el broker se llegase a quebrar pues entonces tú tienes a quien reclamar le tienes a la bolsa de valores y decirle oiga mire su broker se quebró vale ese broker que estaba listado entre los bloques permitidos para la negociación y por ende te tienen que devolver hasta 85 en el mercado futuros creo que son hasta 200 mil dólares que te pueden devolver vale carmen no criptomonedas ese ya es está clasificado como en el mercado de cripto monedas listo cryptocurrencies específicamente el btc pero realmente el riesgo es el mismo el riesgo lo asumimos ahora si tic mil que es un broker que tiene mercado tc en el mercado tc y tiene futuros pues realmente si yo entro al otc o futuros eso es lo interesante no yo sé que si él está regulado por futuros es porque tiene una regulación fuerte también lo sabemos porque tiene la regulación fsa que es la inglesa que también soporta a mí pues digamos puedo reclamar en caso de que se llegase a quebrar el broker podría reclamar hasta por 85 mil libras vale lo importante o lo interesante más bien del mercado de futuros es que yo ya empiezo a negociar como un profesional porque empiezo a tomarme este negocio más en serio no estoy diciendo que la gente que negocia otc no se lo tome en serio pero muchas personas entran con 50 dólares y pues seamos muy realistas entrar con 50 dólares pues no creo que sea no es abordar este negocio como profesional al menos uno tiene que sacrificar unos 500 a mil dólares para que esto se conviertan entonces en eso una empresa que me logre dar rendimientos mensuales y de la que yo pueda estar entonces absolutamente pendiente esto al menos esa es mi opinión entonces para los que estén interesados se puede acceder desde mil dólares sin embargo vamos a ver cuando descarguemos la plataforma cuando la podamos usar que con mil dólares se pueden únicamente operar micro divisas vale y eso pues sería únicamente para mercado vivir ni siquiera nos alcanzaría para el oro no estoy casi seguro que no ya si queremos evolucionar en ese aspecto pues tenemos que empezar a crear una empresa sólida y acumular un capital de al menos 12 mil o 15 mil dólares vale eso lo vamos a ver bien 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 en detalle en marzo listo con esto entonces estamos viendo un gráfico del cacao vale lo tenemos por acá fíjense que los gráficos les voy a mostrar también no he ganado los gráficos son absolutamente iguales no a los de a los de forex se puede hacer el mismo análisis técnico es más como yo les decía cuando yo pero futuro si tengo la posibilidad de por ejemplo verlas las los activos en mt4 analizan en mt4 como en por ejemplo no tengo la posibilidad de ver materias primas como la soya y demás pues las miro en trading view pero los gráficos de futuros de cualquier plataforma sin importar cual sea debido al vencimiento del contrato realmente no son tan interesantes de analizar entonces es mucho mejor analizarlos en una plataforma distinta obviamente operándolos como tal en hay cuentas de mapa futuros así decirán simplemente que duran 22 días vale 22 días tenemos por ejemplo el ganado que está haciendo por ejemplo un patrón técnico interesante bien volviendo a su línea de tendencia lo que podría estar representando entonces una posibilidad de compra vale y el tema de impuestos por ingresos de futuros por ser regulado me imagino que van a ser reportados a la día realmente carmen también tienes que reportarlo en el mercado o tc sin importar dónde ganes el dinero si es futuros o si es bolsa de nueva york o si esos mercados tc tienes que reportarlo finalmente vale porque pues estás dentro de la actividad económica de negociación de especulación tienes que reportar todos tus ingresos sin importar si provienen del exterior mercado regulado mercado o tc cualquiera que sea el mercado y más aquí ya estoy viendo la posibilidad de negociación al sistema interesante por lo que está haciendo el activo en cuatro horas en un posible fallo de máximo menor vamos a ver si esto me cargan en internet y fíjense entonces esto está haciendo un máximo menor de desarrollarse tendría que romper entonces la línea de tendencia y a su vez su sma 200 pero si no lo hacen en los máximos del mismo máximo menor se podría buscar una negociación alcista hasta donde pues hasta el pico anterior listo hasta esta zona 226 con 300 lo que es es que en forex se maneja pips y en futuro se manejan tics así es giran realmente bueno no tics bueno se pueden manejar tics como tal que es el que una lupa vale a cada vela pero si no operas por ejemplo es en un gráfico de velas japonesas como este lo puedes hacer utilizando los puntos que sería una unidad de medida casi igual al pib 0.001 esto sería entonces la unidad de medida que podrías tener en cuenta a la hora de negociar futuros pero lo importante es que los gráficos y el análisis son absolutamente iguales entonces no tenemos que preocuparnos que porque por ejemplo no es un mercado distinto como el mercado de bolsa de valores ya de acciones que por supuesto ya la situación cambia mucho en cuanto a las compañías como se negocian y demás es absolutamente igual sino que con el beneficio de la regulación listo bueno a ver este nada que se mantenga por favor porque yo no pienso cerrar la negociación pero me preocupa la apertura asiática siempre por esto vamos a ver qué opciones tenemos de negociación para mañana el euro me parece que está un poco aburrido está haciendo un patrón alcista un banderín alcista en el marco de cuatro horas tiene muy buena fluidez pero no me convence del todo me convencen los intradía vale no me convence el el kiwi que ayer tuvimos fundamental finalmente volatilidad se disparó tremendamente al alza realmente impresionante 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 lo que hizo el dólar neozelandés contra el dólar americano bien en eso una hora absolutamente extendido vale quería mostrarles a ver si lo encuentro el francos y eso estaba presentando un patrón de venta interesante acá en cuatro horas fíjense una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve velas alcistas una de indecisión vela martillo invertida o cola de listo interesante sobrecompra en el marco de una hora correcto y si me voy a 15 minutos pues creo que tendría ya el patrón de negociaciones y es que esto carga está tan lento que ni siquiera carga vamos a ver si me carga imposible si el precio está acá porque me muestra si hay varias velas ahí ya ahora sí me está mostrando vale a mí me gustaría que si se podría hacer un corto de esta forma tiene espacios y me gusta me parece que está muy interesante me parece que podría ser con base en lo que vemos en h4 con la de techo también está llegando una fuerte resistencia en el marco diario fíjense las zonas de valle del pasado podrían entonces hacer que el activo caiga creo que si podría ser lo que pasa es que ya tengo el trade en el nasdaq y por supuesto es absolutamente correlativo es decir si el nasdaq sigue subiendo pues el dólar debería caer y esto podría ser entonces una manera de duplicar mi riesgo aunque voy a esperar voy a esperar a ver si de pronto finalizando una asiática hay algo interesante en el franco suizo vale ahora que más hay interesante por acá de pronto el oro solamente me voy a enfocar en aquellos que yo diga me parecen interesantes me gusta la vela del oro en el diario es una cola de piso me preocupa es el hecho que no pudo con el 1814 creo que hasta que nos rompa esa zona yo no me iría a comprar aunque tiene como ganas de subir pero voy a respetar esas zonas listo voy a empezar a respetar esas zonas vamos a ver nuestro amigo el petróleo xt y absolutamente extendido vale creo que ya pronto se vendrá una corrección bien potente como la que tuvimos en los índices vale vamos a ver pero todavía me parece que la negociación pues todavía no está muy claro índices americanos pues bueno yo sigo manteniendo mi esperanza alcista todos los patrones apuntan a que van a subir esperemos que así sea que estén simplemente corrigiendo ojalá no me saquen en entrada y después suban porque eso es más doloroso aunque cuando le saca un stop loss bueno no me tiras no tampoco es así es también una ganancia el yen absolutamente débil realmente la libra potentísima ya la extensión la sobrecompra más compras me parece que está es imposible quiero ver el euro yen lo mismo absolutamente extendido esto yo creo que la próxima semana tendremos algo interesante miren por ejemplo el euro kiwi ya la mega hiperextensión que tiene este activo me gusta porque ya está llegando a una zona bastante crítica y este tipo de activos pues que tienen regulación gubernamental como tal podrían en cualquier momento dispararse al alza porque ya pues esto en el marco mensual empieza a tener fluidez sí bueno esperen porque está está en un pleno soporte importante esto en cualquier punto debería entonces empezar a rebotar y yo quiero ser partícipe de esa negociación pero creo que todavía no es realmente yo creo que enfocaría mis esfuerzos australiano ya no era el australiano kiwi que les quería mostrar que había subido fuerte y cayó brutalmente después de una cola de techo claramente producida por la política monetaria del dólar kiwi tiene mucha fluidez bajista me parece que puede seguir cayendo y no está sobrevendida en los marcos de tiempo intradiarios por lo que podría seguir cayendo pero yo me enfocaría realmente o me voy a enfocar en franco suizo para ventas posibles ventas de acuerdo a la sobrecompra y el patrón tan específico que tenemos en H4 y pues claramente con mi operación alcista en Nasdaq no sé si bueno esto vuelvo y repito es si sale mal una por ejemplo si el franco suizo empieza a caer duro entonces asimismo el Nasdaq debería subir pero si el franco se me llega a activar y me saca un stop plus podría ser entonces que el Nasdaq en ese momento está haciendo una caída entonces es como realmente algo muy muy similar a mí me parece duplicar el riesgo siempre recomiendo escoger uno de los dos activos aunque pues sé que muchos de ustedes prefieren hacerlo de esta manera por ejemplo ayer que operamos el YEN yo también me fui con Nasdaq y fíjense el YEN me dio el 4 a 1 pero pues el Nasdaq finalmente me terminó sacando en stop plus entonces pues si hubiera omitido el Nasdaq simplemente habría salido en un 4 a 1 perfecto listo señores pues esto es lo que tenemos ya esta semana el domingo acabamos mes esperemos que marzo venga con toda la actitud y les estaré entonces comentando esta semana ya termino de definir cuándo serán los webinars adicionales vamos a tener uno de la semana hablando de futuros en plataformas en QG vamos a ver cómo se maneja la plataforma van a ver que no es no es nada similar a MetaTrader pero pues para los que les interese tendremos un webinar adicional de futuros tenemos también entrevistas con personas que sepan mucho del tema estoy cuadrando gente realmente importante y que sepa de derivados que los sepa explicar también muy bien entonces pues por acá los esperaré y les comentaré las fechas para ir programando entonces los enlaces por supuesto por Zoom y si el internet lo permite por Facebook abrazo para todos pasen una feliz noche nos vemos mañana en el repaso general de mercado y una sesión abierta de preguntas y respuestas abrazos para todos cuídense mucho chau chau claro que si el Kim Iram Roxana Carmen con mucho gusto Carlos con muchísimo gusto nos vemos mañana cuídense mucho chau